Apenas el sol sube en las lomitas Su voz ya comienza a oírse con aromas de poesía Changos, wichis la acompañan en su gira cotidiana De trabajos y plegarias Y ahí va Lila y va por los montes Por la selva, por el corazón De los que esperan Va Lila y va por los montes Por la selva, por el corazón De los que esperan más Apenas el sol sube en la escuelita Ella va quitando nubes Del cielo de los que sufren Changos, wichis la acompañan En su gira cotidiana De trabajos y plegarias Y ahí va Lila y va Por los montes, por la selva Por el corazón De los que esperan Va Lila y va Por los montes, por la selva Por el corazón De los que esperan De los que esperan Más De los que esperan Gracias por ver el video